Nosotros a Raúl Monegro, dirigente popular del FALPO, del Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO. Buenos días, Raúl. Buenos días, profe. ¿Cómo te sientes? Buenos días, Raúl. ¿Cómo te sientes? Estamos bien. Es bueno. Vamos a hablar de la evaluación del primer mandato del gobierno del presidente Luis Abinader sobre la perspectiva de los barrios, sobre la perspectiva de los que menos pueden y los que más afecta el tema económico. ¿Cómo tú nos harías una especie de recuento de qué ha significado para esa gente el gobierno de Luis Abinader que recién termina hoy? Bueno, primero nosotros entendemos que se respeta a la situación económica de los más necesitados, de los que viven en los sectores más vulnerables en términos económicos. La situación no ha cambiado. Al contrario, ha desmejorado. Si vemos que en el 2020 tú compraba una libra de arroz entre 25 a 30 pesos, ya hoy ronda entre 45 a 50 pesos. El aceite estaba entre 300 a 400 pesos el galón. Tú lo puedes buscar en 800 o 900 pesos. Del más corriente, o sea, no del aceite de olivo, no decir aceite de olivo y otro aceite que son buenos para la salud. Pero así sucesivamente nosotros miramos cómo ha desmejorado la economía de los pobres, cómo la canata familiar diríamos nosotros que en más de un 75 por ciento, de 20 a 24 se subió. La especulación arropó y la inflación arropó prácticamente la economía de este pueblo sin ningún control, sin ninguna consecuencia para aquellos que se han beneficiado de esta situación. En ese sentido, nosotros creemos que han sido cuatro años mediáticamente con esa maquinaria agresiva de decirle al pueblo que todo está bien, pero en la realidad es todo lo contrario. Decimos que al igual que el otro gobierno, son cuatro años que se benefician algunos sectores, principalmente la clase poderosa, porque tienen considerable ganancia a toda la situación de precariedad y pobreza. En ese sentido, nosotros decimos que al igual que desde la restauración no hemos tenido gobierno que sean gobierno del pueblo y para el pueblo, y son cuatro años más de lo tanto que se han perdido en este país. O sea que no es que nosotros atacamos por atacar o que siempre estamos en contra, sino es que vivimos la realidad junto con la gran mayoría de este pueblo, de la inflación y la situación económica precaria que está viviendo. Hablar de expectativas y de un gobierno del pueblo fue la cita que utilizó. Y de estos cuatro años que le quedan al presidente Luis Abinader, cuando usted habla del gobierno del pueblo y expectativas, ¿qué es lo que podríamos esperar o qué es lo que desearíamos que pudiera suceder en estos cuatro años? Bueno, nosotros entendemos que lo primero es que hay que reajustar el salario de todos los servidores, público y privado. Reajustarlo con la situación actual de lo que es la canata familiar y otro servicio que tiene que pagar o sustentar cada padre de familia o la familia en su casa. Segundo, debemos garantizar mejor seguridad, o se debe garantizar mejor seguridad ciudadana para todo el pueblo. Mejorar la salud, mejorar la educación. Si nosotros vamos al hospital y en los próximos días habrá denuncia escandalosa de cómo está caminando ese hospital y los hospitales, la realidad de todos los hospitales de la República Dominicana, eso es increíble. Pero también nosotros creemos que el pueblo, que el gobierno debe mejorar y crear más empleo, empleo que en realidad vayan al pueblo, no botella como se ha estado creando. En ese sentido, son un reto enorme y vemos que si en cuatro años no mejoraron considerablemente, yo creo que este periodo se hace más clientelismo, de más clientelismo, más compromiso. Y aunque ustedes vieron que los escándalos de corrupción no trascendieron en términos mediáticos y en términos de la subjetividad de la gente, pero sí hubo corrupción. Y en estos cuatro años, sabiendo que el presidente ya no va, todo el mundo se está agrupando, está haciendo su hilita para entonces incrementar esa situación, que es lo que ha traído como consecuencia toda esta barbarie que se vive en términos económicos. Quiero aclarar, Raúl, que mientras tú estás en la pantalla del televisor, también hay una pantalla pequeña a la derecha abajo, que la gente puede ver el desarrollo de los actos oficiales. O sea que a medida que vamos entrevistando al amigo Raúl, pues también ustedes verán las imágenes de qué está aconteciendo en los alrededores del Parque Duarte, bueno, los actos oficiales con motivo de la restauración. Yerian. Con relación al sistema de justicia, es uno de los discursos que el presidente Luis Abinader más ha enarbolado. ¿Qué opinión le merece? Seguimos lo mismo. Simplemente seguimos lo mismo. Tú, Arne, y este pueblo fuertes tigo de cuántos casos de corrupción se denunciaron. Cuántos casos esa Procuraduría General de la República ha investigado por rumor público. Y podemos citar algunos. Por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís se denunció un caso. La Procuraduría o el Ministerio Público está investigando en el ayuntamiento de un funcionario que denunció que había una mafia, después cambió la versión. Pero se ha investigado qué se ha hecho con los 80 millones que el presidente depositó para construir el mercado de este municipio. No se ha dicho nada. Incluso ahora también depositan 87 millones, que al final no se dice nada. Y el Ministerio Público no hemos visto un proceso que se haya desarrollado de funcionarios de este gobierno. Y los que del otro gobierno, incluso procesos que iniciaron en el otro gobierno, podemos ver lo que sucedió esta semana en el caso de Odebrecht. O sea, no es que los jueces, es el expediente que instrumentan que al final, a la larga, no se sustenta con pruebas, con hechos delictivos que se haya cometido o mal manejo. Y los jueces no tienen otra que darle o no al lugar o descargarlo completamente. En ese sentido, nosotros creemos que ha sido más mediático la independencia del Ministerio Público, la mano política o de los que gobierna siempre estará detrás de la Procuraduría General de la República. Y, como le dije, debe haber un gobierno del pueblo para que entonces haya independencia de los poderes, incluyendo el Poder Judicial, tenga su independencia y actúe de acuerdo a la ley y a los delitos que usted o que cualquier persona pueda cometer en este país. Raúl, ¿ustedes como Falpo tienen algún plan de lucha? ¿Se han reunido con las autoridades locales y nacionales para ver si le dan respuesta a esas necesidades básicas que hay actualmente en el país? Claro, nosotros siempre hemos estado en la lucha, con un plan de lucha. Lo que nunca han estado escuchando o con el oído en el corazón del pueblo son las autoridades. Y vamos a continuar porque las cosas no van a mejorar. Al contrario, tienden a empeorar con esos anuncios que se están haciendo de una reforma fiscal que al final la hacen a diario con esa especulación y esos productos subiendo. Eso es una reforma o eso es más impuesto para el Estado. Y con tanto préstamo la cosa tiende a empeorar porque todo eso va a salir de la cotilla de la gran mayoría y del pobre, ni siquiera de los que más pueden, sino de los pobres. Son reformas y situaciones que se dan que es para perjudicar al pueblo. En otros países la reforma fiscal es para bajar impuestos, para que la gente pueda adquirir más o tenga poder más adquisitivo y se genere más. Aquí no, aquí es todo lo contrario. Aquí se sube el impuesto, hay una recepción a la hora de comprar, de adquirir cosas y eso produce miseria, produce más pobreza en la República. Te voy a mencionar varias cosas y tú me dirás, ¿cuál de esas tú entiendes que en este periodo ha mejorado o se ha mantenido en la misma situación que antes? Economía, salud, educación y bienestar social de la gente. Todo igual. Todo sigue igual. No ha habido mejoría en ninguno de esos renglones. No ha habido mejoría. Le hablé, maestro, ahorita de la situación que hay en los hospitales. Recientemente ustedes vieron cómo la ADP esta semana se pronunció e incluso pasó cuatro años protestando, exigiendo mejoría, exigiendo que se construyan más aulas, que se acondicione la situación de educación, que se contraten o se nombre más maestro y en calidad ustedes ven cómo y ustedes que son gente que se vinculan mucho con el pueblo, principalmente usted que es comunicador y está en la universidad, cómo ha bajado el nivel intelectual y académico de muchos jóvenes por la misma situación de educación. Tú sabes que aquí se ha puesto de manifiesto que se creó una escuela técnico profesional, que es la Manuel María Castillo, pero ¿ha dado algún resultado que tú sepas? ¿Tú puedes, qué sé yo, mencionarnos algún hecho que te indique o le indique a la ciudadanía que ha mejorado la educación en ese sentido producto de esa inauguración, de esa creación? Mire maestro, aquí se inaugura cosas y se dice cosas sin ninguna planificación y sin ningún objetivo, o sea, solamente de nombre, de nombre, no hay un plan, no hay un proyecto real detrás de esa inauguración y creemos que no ha traído ningunos resultados porque en la práctica no va a estar escuela vocacional en ese liceo. En ese sentido yo creo que debe sersele sincero a este pueblo decir la cosa como es, involucrar a todos los sectores de la ciudad, a toda la sociedad en completo, para que también aporten sus ideas y colaboremos o colabore el pueblo con esos proyectos que al final son beneficios para el pueblo. No puede seguir la cosa haciendo, incluso yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la inauguración, por lo menos en San Francisco de Macorís, de cualquier obra, esté el presidente o no esté el presidente o cualquier proyecto, solamente se ve la cara de los perremeístas, porque no empoderan también a los otros sectores y se han creído que el Estado es un botín de guerra, que es para ellos, que ellos son los que deciden, que ellos son los que tienen que participar, entonces eso trae como consecuencia que al final sea fracaso lo que están haciendo porque no escuchan y quizás esté equivocado y la sociedad o cualquier sector, sea los comerciantes, la iglesia, los profesores, quizás tienen una idea más viable y con más beneficio para el pueblo. Raúl, me gustaría escuchar si a su juicio hay algo que podamos valorar de la gestión del presidente Luis Abinader, pienso que algo bueno debe de haber que se pueda destacar, ¿o entiende que no? No, no le llega a la mente algo. No, no creemos, lo único que es un cambio, un cambio de, diríamos nosotros, de mosca. La llaga sigue siendo la misma, como dijo en una frase peruana, es lo único. Hay igual, la corrupción sigue igual que en años pasados, que es uno de los logros que supuestamente... En término mediático han callado, o sea, o en término de ruido se ha callado más, pero la corrupción, podríamos decir nosotros que sigue igual, que no ha mejorado, los casos de corrupción siguen a la orden del día y vuelvo y caemos en el caso particular del ayuntamiento. El alcalde actual pasó cuatro años denunciando la mafia que el señor Libanó Collado dijo que había en ese ayuntamiento, sin embargo llegó y también se ha hecho cómplice con su silencio. Incluso... ¿Y cuál es la mafia? La que Ivánó denunció. Bueno, una mafia que existía en el departamento de... No, porque habló de Telecá. El departamento que dirige de Planeamiento Urbano, que se llevaba... No, 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 él no habló, él habló de cable después, que la comisión política del PRM le dijo cállate o tienes problemas. Ok, en principio, entonces, ¿cuál era la denuncia? Que había una mafia que se llevaba seis millones de pesos todos los meses en ese departamento y que él la iba a denunciar. Después habló... De internet... De internet... Se echó para atrás. Sí, se echó para atrás, no, tanto como gallo, incluso como gallina. ¿Y existe esta masa en la escuela? La idea era que no pagaban impuestos y eso hacía que el ayuntamiento perdiera los seis millones, eso fue lo que finalmente... Eso fue lo que él intentó... Eso fue lo que él trató de explicar o tratar de pensar que este pueblo es ingenuo, que este pueblo es torpe para entonces limpiar y salir y que denunció. Nosotros decimos que tarde o temprano la corrupción en este país no va a prescribir nunca. El que se ha hecho millonario y que es millonario de corrupción, sea hoy, sea mañana, va a tener que pagar por sus robos y devolverle a este pueblo lo que les robó. Como dirigente comunitario, dirigente político, un hombre que es la cara visible de los que no tienen nada o no tienen mucho y necesitan un defensor. ¿Cómo tú, qué mensaje al final tú puedes dejar, al final de esta entrevista, con motivo grave, relacionándolo a las expectativas del nuevo gobierno de Abinano? Bueno, el mensaje final es de unidad. Yo creo que, con excepción de lo poderoso, todos los sectores sociales de clase media y pobre han sido golpeados por este sistema. No específicamente, solamente los cuatro años tenemos toda una historia de saqueo sistemático. Un país que es tan rico que todavía no lo han podido quebrar en más de 500 años. En ese sentido, nosotros creemos que todos los sectores sociales con sentimiento de patria, con sentimiento de cambio, de un país nuevo, diferente, libre de corrupción, libre de inseguridad, libre de especulación, libre de saqueo, debemos unirnos. Y como un solo hombre, buscar una alternativa de cambiar la política y cambiar el sistema y que podamos vivir en una patria más justa, con más equidad para todos y todas las dominicanas. Muy bien, gracias, muchas gracias. Ojalá y así fuese. Querido Raúl Monegro, que siempre, igual que los demás, cada vez que lo convocamos a este tipo de actividad, pues siempre acude. Dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular, dirigente comunitario y, bueno, un amigo de este programa y de este sistema de televisión. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Gracias, Raúl.